Bienvenidos amigos, amigas, un gusto que nos acompañen siempre unos minutos, bienvenido Eric Núñez, experto en el tema de financiamiento, pero además de temas de vida, y bueno, nos acompaña representando el grupo Gestiona, que nos está acompañando principalmente para que en tu vida, mi amor, haya más paz, más armonía, a través de entender y reflexionar a lo que estamos expuestos diariamente, ¿no? Es correcto, Vero. Mira, es algo muy importante, lo dejamos a la desidia, o no sabemos por dónde, o no sabemos con quién, pero realmente te voy a explicar un tema específico el día de hoy, que es la parte de gastos médicos, que es algo de las primeras cosas que debemos de considerar estar protegidos, y porque simplemente pues el día a día puede pasar mil cosas, o sea, nadie tiene comprado nada, nadie tiene comprado la salud, nadie tiene comprado seguro a la vida, el accidente. No, aunque por supuesto que podemos prevenir muchas cosas, pero te da un resguardo y una seguridad. Es correcto, ojo, puede ser muy previsor, pero hay cosas que son aleatorias, no las controlas. O sea, puede ser el mejor conductor, el más, este, obediente, el que da paso a todo el mundo, el más precarido, pues tú no sabes, este día de mañana ha sido una persona bien distraída, y te pegó. Así de fácil es, o sea, y sobre este tipo de cosas que no tenemos con dos, son las que tenemos que tener una buena prevención. Ok, ¿cuáles son los accidentes más comunes, por ejemplo, dentro de casa? Dentro de casa, los más comunes son las caídas. Caídas, de personas de tercera edad, de niños. Todo tipo de caídas, no importa la edad, estas quemaduras también son muy importantes. Ok, es muy común también. Así es, las cortadas también comunes. Ok, y esto obviamente, pues ya dependiendo de la gravedad del accidente, es el tipo de atención que requiere. Así es, es correcto. Cuando estamos en la calle, ¿cuáles serían como los accidentes a los que nos exponemos más? Automovilísticos. Automovilísticos. Sí, sí. Atropellamientos también, o en moto. Este, el de moto más o menos, o sea, sí salto, el de moto. Además, vamos a ir a un promedio de mil accidentes de moto al año. Mil, ok. No, este, sí salto el de moto. Y obviamente el de auto, ¿no? Que yo creo que muchos hemos estado involucrados en algún tema de esto. A veces no tan grave y a veces con daños altos. Son labineros que se les llaman, ¿no? Sí, hay pequeños. Ok, ¿qué es lo que tenemos que estar considerando? Por ejemplo, en este aspecto, sobre todo en la prevención, ¿no? Y nos ibas a compartir una situación de un caso. Y mira, te voy a decir por qué es tan importante tener esta prevención. Uno es, puede haber casos tan grandes que ni siquiera podemos tener el capital o el patrimonio que nos pueda proteger. Y de la noche a la mañana se puede convertir. O sea, te voy a decir un caso específico de un cliente mío. Este, su familia está asegurada de gastos médicos. Muchos años asegurado. Todo bien, familia sana, contenta. Como nos ves. Y de repente, este, su esposa se empieza a sentir mal un sábado. Y entonces, tienen la presión alta, van al hospital. Y cuando se encuentra tan largo, este, se queda al hospital por una infección. Este, una parte, este, de las respiratorias. Ok, neumonía. Una neumonía fue, se complicó. Estuvo 27 días en el hospital. Terapia intensiva. O sea, de la nada, se cambió. Quiero que sepas que la cuenta del hospital, no se fue a un hospital que digas, wow, este. De los más caros, digamos. De Sanctafé, por allá, de los caros. Pero no privado. Hospital privado. Pensando que iba a ser una atención rápida. Normal, sí, rápido. Este, fue un millón, novecientos mil pesos de cuenta. Dos millones de una neumonía. Nada más de una neumonía. De que se complicó. Entonces, la pregunta es, oye, si no hubiera tenido a esta persona el seguro, ¿cómo lo hubiera pagado? Claro. O sea, en eso tienes que agarrar y mejor, si tienes la fortuna de tener un bien, rematarlo y después saber qué haces, ¿no? Entonces, para eso son esas cosas de prevención. Exactamente para que cuides tu patrimonio. Y un tercero, que es la compañía de seguros, es el que asume ese riesgo y es el que pague. Claro, porque finalmente eso es lo que puede acabar con una economía, un patrimonio con el que has venido forjando, trabajando, una situación inesperada que se llega a presentar y que no tienes un resguardo financiero, ¿no? Principalmente, es decir, que te da como estos cimientos. Y mira, y aunque te das un resguardo financiero, ¿pero qué es mejor? Que se lo transfieras a un tercero y que sigas con tu patrimonio, ¿no? Sí, por supuesto. Acá acabes con tu patrimonio para resolver una situación así. Exactamente, ¿no? Por eso es tan importante la prevención. Ok, y dentro de la parte, porque ahora además hay muchos servicios, te quiero compartir porque hay algunos incluso para atención en primera instancia de consultas, ¿no? De un especialista que se cuenta con algunos servicios en donde te cubren ciertas consultas, un costo más accesible. Sí, siempre tienes beneficios obviamente sobre tu póliza, asegurados lo que hacen, dan un servicio adicional de modo agregado, pues para que tengas mejor atención, tengas descuentos, médicos muy especializados, te recomiendan sobre su propia red que tienen, cómo te pueden estar atendiendo mejor. Ok. Y cosas adicionales como, por ejemplo, a lo mejor tienes dentista mucho más económico, o hay algunos que ya inclusive traen tratamientos dentales incluidos, que luego se te va también una lana en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que son otras inversiones, ¿no? Igual, mejor das usted un deducible y tienes acceso a servicios. Ok, personas que actualmente tienen pólizas también, mi amor, de repente creemos que tienes en la póliza cubiertos muchos aspectos que a la hora de usarlas resulta que las letritas negras del contrato, ¿no? Esta situación puede ser como consultada, puede haber algún tipo de asesoría, si pueden hacer un cambio, si quieren hacer un cambio de estas pólizas, o conocer más sobre los servicios que pueden adquirir. Sí, fíjense que esa pregunta es bien importante. Uno, lo más importante para asegurarse es que lo contraten cuando estén sanos. Eso es básico. Porque si no te va a limitar las enfermedades que tienes. Exactamente, porque si uno ya está con cierta enfermedad, ¿qué creen? El seguro te va a decir, te voy a excluir, o sea, no te voy a asegurar por eso que ya traes. Entonces, cuando estemos sanos es cuando nos tenemos que asegurar. Dos, y hay muchas cosas, muchas variables que hay que considerar, ¿verdad? Por ejemplo, uno es, la zona asegurada, esa es importante. Porque muchas veces a un seguro dices, ay, mira, pago 100 pesos al mes. Pero no te cubre nada, no es que la gripa. Pero aguanto que vas y exactamente, o sea, mejor para la aspirina, ¿no? Entonces, la zona asegurada es una cosa muy importante. Dos, deducible. Deducible es la primer pago que hace uno a la enfermedad. Como el porcentaje de la cuja. Sí, o sea, yo por tener una penicitis tengo que pagar mi cover para que me atienda. Ese es el deducible. Dos, el coaseguro. El coaseguro es la parte proporcional que el asegurado va a pagar de lo que salga el médico. No, normalmente no pasa el 10%, ¿no? Y aparte hay topes. Entonces, también es importante. Oigan, amigos, yo sé que a lo mejor hay muchas inquietudes, incluso de todo lo que es las enfermedades o situaciones programadas, ¿no? Toda la cirugía selectiva, que es como una planeación de operación y demás. Y que también aquí hay algunas inquietudes respecto a cómo aprovechar estas pólizas o cómo adquirirlas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo más interesante es que tú nos escribas, que puedas escribir, ¿no? Ya sea en el segmento ahorita del programa, en la página o directamente contactar a Erick Núñez para poder, pues, conocer más detalles, ¿no? Sí, es importante que le damos un soporte, una asesoría. Hay varios. Oye, no tengo qué me conviene, ¿no? Porque sí tiene que ser un traje a la medida, a ver qué es lo que necesitas. Sí, claro. Qué edad, qué enfermedades previa, cuánto se te hagan de la familia, qué te dedicas, los riesgos. También, este, tu familia cómo está, si no hay, este, o sea, no hay una predisposición de algo, ¿no? Ok. La otra es, si tienes algo, si tienes el día de hoy, también se puede ver qué tienes y saber, oye, estoy bien, estoy mal protegido, ¿no? Eso también es súper válido, porque a fuerza de la luna. Así que tengo un seguro, no sé de qué. Pero no sé que me cubre, claro. Oye, ¿me puedo cambiar? Regularmente se puede cambiar, ¿no? Claro. Y además se continúa con la antigüedad, que es importante también los gastos medios. Eso es importantísimo. En la antigüedad. En la antigüedad, así es. Bueno, pues, como ven, amigos, no es solamente como que adquieras un seguro, sino que tengas una asesoría para que realmente te sientas con esa misma tranquilidad, pero a partir de la información que te sea dada, que si vas a seleccionar un servicio, un producto ahora, pues que sea acompañado, no con la intención de venderte, sino descubriendo y conociendo las necesidades para que realmente estés protegido y la armonía familiar financiera. Es correcto. Pueda continuar, ¿verdad? Y puedo ir tranquilo. Sí, tus contactos, Erick, para que la gente te pueda buscar. Sí, con mucho gusto. También los pueden encontrar en la página web, www.grupogestiona.com.mx. Teléfonos, los voy a dejar el mío, 555-5492-9471. Ok, y Grupo Gestiona, mi amor, no es una compañía de una empresa, es una asesoría financiera para resguardar tu familia, tu seguridad, tu bienestar, tu salud, tu paz, que estés en armonía, sabiéndote que los cimientos te permiten ir a viajar, a soñar, a cumplir cualquiera de esas metas que andamos buscando. Muchísimas gracias que nos acompañas. Muchas gracias. Amigos, muchísimas gracias. Quédate, vamos a hablar de mujeres. Si eres hombre, te interesa más. Y si eres mujer, mi amor, vamos a ver en qué camino estamos para sentirnos más plenas, felices, acompañadas o solas. Vienen a acompañarnos personas maravillosas que están actuando y la productora de dos de estas obras. Y por supuesto, Alejandro Garzón, que está ahora acompañándome en la conducción. Muchísimas gracias. Bien, pero nos falta, ¿verdad?